No hay nada más bonito que ver a alguien hablando de música y emocionarse, como lo has hecho tú hace rato con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Feliz? Quedan 24 horas para creo que uno de los hechos más bonitos, ¿no? Para la música. Sí, sí, la verdad que es para la música y lo es para mí también, pero de una forma muy grande porque es algo que yo, como lo dije anteriormente, es un sueño pero que me sorprendió, no es algo que yo me propuse porque yo jamás en la vida dije hasta que no llegué a España no paro, nunca pensé y la verdad es que me sorprendió que me hayan convocado. Yo es el tercer año que participo del festival en Argentina, pero no había salido del país y trabajo mucho en países limítrofes, así que para mí es un placer enorme estar rodeada de gente que admiro un montón. Yo tengo 33 años y hay muchos con los cuales crecí escuchando, a los cuales crecí escuchando y la realidad es que yo conocí a Madrid, pero lo había elegido para venir de relax, nada más, y me sorprendió gratamente el hecho de poder venir a hacer una canción en un teatro tan pero tan hermoso como sea el teatro real. Yo comparto escenario con Marta Sánchez. Casi nada. Así que empecé de abajo, no, Marta Sánchez es totalmente admirada en Argentina y por mí también, así que para mí es un placer enorme, canto una canción sola y otra con ella, que es uno de sus hitazos que han sonado mucho allá, que es desesperada, así que estoy muy feliz. Bueno, pero estamos en Madrid, estamos en España, vamos a presentar tu música, ¿cómo es, cómo suena, cómo nos vas a conquistar? Bien, allá en Argentina hay muchos artistas de mi género que vienen a trabajar acá, no es mi caso, mi música es del género tropical, por eso es que dije que no tiene mucha llegada a algunos países hermosos como es España para mí, así que ojalá Dios quiera en algún momento pueda llegar a venir, aunque sea para muchos argentinos que viven acá, ustedes son un país muy generoso, como lo es Argentina también, que reciben muy pero muy bien a toda la gente que viene a trabajar y bueno, ojalá en algún momento se pueda dar. Pues vamos a retarlos, quién es y quién no es, quién nos vamos a conocer musicalmente, aparte de ser desesperada, cómo eres musicalmente, hablando ese género tropical sí, pero cómo, mezclado con el pop, mezclado con esa raíz latina. Mi caso es particular, yo este año cumplo 15 años en la música, empecé desde los 18 y la realidad es que en cada disco mío, si bien mi género es tropical, grabo una balada o un tango, que yo amo el tango, crecí cantando tango, de hecho hoy quería cantar un tango aquí y al final no se dio porque hay mucho trabajo de la orquesta y era como cambiar los arreglos y todo, pero hubiese sido majestuoso para mí cantar un tango, pero amo el tango y amo mucho la balada. Allá en Argentina tengo dos tipos de shows, uno es tropical y otro solo de acústico con canciones de baladas, yo amo la música en todos sus géneros, así que a eso me dedico. Pues vamos a mandarlos un saludo a los fans españoles, ¿qué les dirías a todos ellos para que cojan ya sus listas de Spotify, de YouTube y empiecen a descubrirte? Sí, yo sinceramente estoy muy sorprendida, manejo mucho las redes, que mi Instagram es cariprincioficial y he recibido muchos mensajes directos de muchos argentinos de acá y hasta gente española que por hacerse amiga de argentinos escuchó mi música y me han esperado en la puerta del hotel también aquí en el teatro. Así que nada, más que nada decirles muchísimas gracias por abrirnos las puertas y permitirnos venir a traer nuestra música, aunque no suene acá, para poder compartirla juntos en el Teatro Real. Pues a ser únicos como tú, nos vemos prontito. Muchas gracias, un placer. Gracias. Gracias.